Escapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado. ¿Y por qué puedo mirar al cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo y decir tu nombre? Y las caricias serán la brisa que aliva el fuego de nuestro amor. Coto, que todo lo bueno comience.